...aquí en tu casa, ante los pies de tu Hijo Jesús, a recibir esta enseñanza, Padre, que este día tú tienes preparada para nosotros. Bendícenos, Padre, en esta noche, abre las puertas del cielo y permita que el don de tu Espíritu Santo se derrame sobre este tu Hijo y sobre cada uno de los que hoy estarán aquí, hermanos y hermanas, que escucharan esta predicación presencialmente y por internet, en vivo o transferido, no importa el momento en que este mensaje llegue a nosotros, Padre, que sea un mensaje que nos permita poder vivir de la forma que tú quieres, poder aprender más de la fe que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado y conocer mejor nuestra iglesia para amarla y servirla mejor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos que nos cubras con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se han portado en mi ausencia? ¿Prestitos? Sí, ya veo. Más o menos. Bueno, vamos a empezar. El tema es largo y es importante. Le damos las gracias al Señor que nos permite hoy estar aquí. Y tuvimos un... Tuve yo personalmente duda porque teníamos atrás un tema por la formación adicional que se nos está dando con motivo de toda esta cuestión política que estábamos viviendo en México. Pero finalmente, del tema que teníamos atrasado y el tema esta noche, personalmente decidí que el tema que no se había visto, que es el tema de los católicos anticatólicos, era el tema que no podía faltar, ¿sí? Porque no sé cuántos anticatólicos haya hoy aquí esta noche. El tema se llama los católicos anticatólicos. ¿Levanten la mano el que es católico? Muy bien. ¿Levanten la mano el que es anticatólico? Nadie. 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 Dicen ustedes que no son anticatólicos, que con mucho amor vienen y sirven en la iglesia y que te vienes a formar. Bueno, esta noche vienes a escuchar este tema porque amas a tu iglesia. Y para que vean, levanten la mano el que ama a esta, nuestra santa iglesia católica. Levanten la mano. Muy bien. Yo antes les preguntaba siempre en la formación, yo quisiera, hoy que Dios me permitió poder estar aquí con ustedes otra vez, quisiera retomar esto. Yo siempre les preguntaba, no sé si se acuerden, ¿cómo están? ¿Se acuerdan? Yo llegaba en la formación y les preguntaba, ¿cómo están? Creo que ya no les preguntan cómo están. ¿Sí? Sí les preguntan. ¿Y qué contestan? Bendecidos. ¿Ya no se acuerdan? Bendecidos armados. Quiero empezar así preguntándoles, ¿cómo están? Porque siempre nosotros contestamos. Y desde un congreso, hace un año, un poquito más precisamente, nosotros siempre cuando preguntamos, yo les preguntaba, ¿cómo estás? ¿Sí lo escucha bien ahí atrás? Yo decía, ¿cómo estás? ¿Y cómo contestamos todos? Bendecidos. Bendecidos. Activos. Armados. Y peligrosos. ¿Sí lo habían oído todos? Sí. No. Bendecidos. Activos. Armados. Y peligrosos. Es una predicación completa, ¿no? Se me la agradece Dios, hoy no la vamos a dar. Pero, porque el tema que vamos a ver hoy es muy importante, muy, muy importante. Porque si yo te, yo ya te pregunté que si eres católico y levantaste la mano y te pregunté si amas a la iglesia y con los ojos en blanco, así todo inspirado, levantaste la mano diciendo, yo amo a la iglesia católica. Pero si yo les pregunto a todos ustedes esta noche, ¿conoces algún anticatólico? Levanten la mano el que conoce algún anticatólico. Levantan las dos, ¿no? Levantan las dos. Todos conocemos anticatólicos. Este tema es importante en nuestra formación porque es un diagnóstico que ya conocemos. Hay mucha gente que son anticatólicos. Pero la connotación del tema de esta noche es católicos-anticatólicos. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Tú conoces a alguien que sea una cosa y que al mismo tiempo odie lo que es? ¿Hay aquí alguna mujer que sabe que es un don precioso de Dios, que Dios te hizo perfecta, que Dios te ama, que tiene una predilección por ti? Pero cuando tú te ves en el espejo todos los días ¿te ves gorda? Que no estás conforme con la familia que Dios te dio, con la vida que Dios te dio, con el cuerpo que Dios te dio. A ti, caballero, que me escuchas, ¿conoces tú algún varón que luchó por conquistar un trabajo, una posición a una mujer y después no está contento? ¿Conoces a ninguno? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Habrá quien diga en este tema, porque hay mucho católico que dice, bueno, yo no elegí ser católico? ¿Sí lo sé yo? Hay quien dice, yo no elegí ser católico. Es el argumento de muchos que dicen, bueno, hasta tratan como para disculparse, dicen, yo nací en una familia católica, ¿no? Como diciendo, como decía Arjona, me hicieron piñata y a mí me preguntaron, ¿se acuerdas? O sea, tuve fiesta piñata y a mí me preguntaron, o sea, me llevaron a bautizar y me hicieron parte de una iglesia que es la Iglesia apuntada por Jesucristo, que es esta, la Iglesia Católica, y muchos a lo mejor los que estamos aquí, nosotros pensamos y decimos, bueno, ¿por qué me tocó ser católico? ¿Te has puesto a pensar? ¿Eres católico porque te llevaron a bautizar? ¿Eres católico porque tus padres siguieron la tradición de tus abuelos? ¿Porque naciste en México, un país que los españoles trajeron la fe a través de las misiones? ¿Cuál es la razón por la cual eres católico? ¿Habrá sido decisión de tus padres o habrá sido decisión de Dios hacerte nacer en un país católico, en una familia católica, que no te hayas muerto durante el parto, que no te hayas muerto recién nacido y que tus padres hayan tenido el impulso, la vida y la decisión de llevarte a bautizar y convertirte en ese momento en parte de la Iglesia? ¿De quién fue la decisión en realidad? ¿De tus padres o de Dios? De Dios. Cuando alguien te diga, ¿no? Bueno, yo nací en la familia católica, ya ves, nosotros en familia somos católicos por tradición, primer argumento que te quiero dar esta noche, nadie es católico por tradición, nadie es católico porque sus padres lo llevaron, la decisión de haberse, en que tú seas católico, la decisión la tomó Dios, la tomó desde antes que nacieras, Él juntó todo para que tú fueras parte de esta Iglesia. Es más, Él ya sabía que ibas a estar aquí y se reía de ti cuando tú andabas lejos de Dios, ¿no? Y decía, ya verás lo que voy a hacer contigo hasta los miércoles lloviendo en la noche con todas las bebidas y nada, te voy a hacer que vayas y que me escuches porque te voy a enamorar de mí el día que me conozcas. Vuelvo a preguntar, levanten la mano a los que aman a la Iglesia Católica. Bueno, unos por convicción, otros por compromiso, todos levantan la mano. Todos los que hoy estamos aquí levantamos la mano muy bonitos y decimos, amamos la Iglesia. La gente, por ejemplo, en el fútbol, todos apoyan su selección, ¿no? Bueno, casi todos, ¿verdad? Había gente que el partido de México traía la playera de Alemania, ¿no? ¿Sí? Nosotros en la vida tenemos adversarios, situaciones adversas, personas que nos persiguen. Si el tema de hoy se llama los católicos anticatólicos y tú eres católico y dices que amas a la Iglesia, esto quiere decir que hay gente que está en contra de ti de tu Iglesia, ¿cierto o no? ¿Sí? Hay gente que está en contra de ti y muchos de los que estamos aquí, estos anticatólicos es la gente de nuestra propia familia, es la gente que amamos. Mucha de la gente que está en contra de la Iglesia no son aquellos a quienes no les hablamos, sino aquellos a quienes ya les empezamos a compartir la fe. Y esta gente nos ve como una amenaza, ¿no? Para hablar de este tema de los católicos anticatólicos, comienzo por preguntarme, ¿todos los católicos son iguales? No. ¿No? ¿Allá? ¿No son iguales? Digo, ya sé que hay bonitos, feos, chaparro, altos. Me refiero desde el punto de vista espiritual, ¿no? Algún teólogo aquí me dirá, claro que todos los católicos son iguales, porque al ser bautizados recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Esto es cierto? Sí. Recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, pero todos los católicos viven igual su fe. No. Todos los católicos conocen a Dios. No. Todos los católicos se saben hijos de Dios. No. Todos los católicos viven como hijos de Dios. No. La respuesta es no. Y quiero comenzar así porque para llegar a explicarte qué es un anticatólico y cómo se maneja un anticatólico, qué es lo que hace, porque tú dices que conoces anticatólicos. Pero hoy te voy a dar la clasificación porque hay de todo, ¿eh? No es lo mismo un católico anticatólico que un ateo, ¿cierto? Sí. No es lo mismo. No es lo mismo un protestante que nunca conoció la iglesia católica y que fue educado en una iglesia evangélica donde le dieron muchas herramientas para denostar, para no confiar en la tradición de los 20 siglos de la iglesia y en el legado de Jesús en Pedro. No es lo mismo un protestante que un católico que dice ser católico pero que critica peor a la iglesia que los propios hermanos separados, ¿cierto? Sí. O sea, ¿has oído esto de que el enemigo lo tenemos en casa? Sí. ¿Es cierto o no? Sí. Es cierto. Tipos de católico, por tanto, ¿no? Para llegar a los católicos anticatólicos, tipos de católico, hay que se va a enojar porque incluso hay gente que se molesta cuando hacemos estas clasificaciones. Los católicos todos somos iguales. Sí. Desde el punto de vista del don del espíritu y del bautismo todos somos miembros de la iglesia. Todos. Pero hoy te quiero hablar de la realidad práctica de la vida. Hay católicos, vamos a empezar por decirlo así, católicos practicantes y católicos no practicantes. Esa sería como nuestra primera clasificación. ¿Sí? ¿Tú eres un católico practicante? Sí. Fíjense nada más. ¿Son católicos practicantes? Sí. Levante la mano al que se confesó en el último mes. Por pena. Porque yo encuentro gente que dice que es católico practicante pero hace seis meses que no se confiesa. Me encuentro con gente que dice que es católico practicante pero vive con la novia. Me encuentro con gente que dice que es católico practicante pero practica el yoga. Me encuentro con gente que es católico practicante pero es carismático no obedece al jura y hace lo que le pega la gana en su parroquia. O sea vamos a hacer una pequeña clasificación. Si comenzamos diciendo que hay católicos practicantes y católicos no practicantes el comentario sería comenzar por esta no es una clasificación nadie nos clasifica yo voy a hacer unas distinciones entre las vivencias de fe para que además nadie se sienta rudido. Porque cuando doy estos temas hay gente que dice yo soy varios ¿no? Hay gente que dice yo soy varios soy varios a la vez ¿no? ¿sí? Es como tú eres Pedro ¿cómo vives? ¿cómo amas a Jesús? ¿como Pedro o como Judas? ¿eres como Pedro o como Judas? Habrá quien diga pues a veces uno y a veces otro ¿no? Porque así somos los seres humanos pues de igual manera el católico primero el católico practicante es regularmente un laico comprometido ¿no? Ciertamente hay muchos que se consideran católicos practicantes porque son católicos domingueros es decir hay gente que piensa que por ir a misa los domingos y es un católico practicante error el católico dominguero de misa el domingo ese católico no es un católico practicante y lo vemos aquí vienen a la santa iglesia vienen a 15 años vienen a bodas nada más hay que ver que vivencia de fe manifiestan ante la comunidad como vienen vestidos vienen sin confesar llegan tarde están mascando chicle está sonando el celular ¿les sigo? toda esta gente dice que si practica la fe ¿pero la practica correctamente? no ahí si ahorita voy a hablar de esta categoría ¿no? de los que dicen que la practican pero en realidad no la conocen es decir a todo México le encanta el fútbol somos el primer país con obesidad del mundo ¿qué pasó? o sea ¿te gusta mucho el deporte? ¿a los mexicanos les gusta el deporte? sí pero verlo por televisión acá en la iglesia estamos igual nos gusta venir a la iglesia sí a cumplir con la tradición pero como no conocemos realmente a Dios en la iglesia no podemos vivirla a plenitud generalmente el católico practicante decimos entonces hay de un solo tipo en realidad el católico practicante es el laico comprometido gloria a Dios en que hay muchos esta noche el único católico practicante ¿cuál es? el laico comprometido y hay mucha gente que quizás me ve por internet este momento que diga bueno es que yo me encontré yo me encontré con el Señor y serví algunos años en mi apostolado y estuve en la iglesia pero ya me retiré hace mucho porque mis actividades no me lo permiten porque me regresé a la casa porque el trabajo no me lo los tiempos no me lo facilitaron y bueno yo te puedo creer que fue un tiempo yo te puedo creer que buscando el bien mayor para tu familia te regresaste pero realmente ¿podrá crecerse en la fe quedándose nada más con la misa del domingo? yo pregunto a toda la gente que me está viendo porque hay mucha gente que dice no si hasta le dan su currículum luego luego no no si si yo fui un retiro hace 20 años y luego estuve en el movimiento familiar e hice aquí y acá pero hoy ¿a cuánto le estás llevando el evangelio hoy? ¿cómo estás sirviendo dentro de tu iglesia? es decir el católico practicante el verdadero practicante es el laico comprometido ¿cierto? y decíamos que también hay un católico que es un católico no practicante ahí viene la lista vele poniendo palomitas tu foto dibújate a ver con cuál te identificas el católico no practicante tiene una clasificación un poquito más extensa primero voy a empezar por los hermanos separados que los ven por internet o por luego ver estos videos hay un católico que no es practicante y por lo tanto nunca ha recibido formación en su iglesia este católico es un católico idólatra ¿quién es el católico idólatra? el que está el santo sacramento el santísimo expuesto está Dios nuestro Señor y no le hace caso al santísimo y se dirige directamente a San Juditas es el que se viste de San Judita los días 28 el que cumple mandas prende veladoras trae 20 estampitas pero no conoce a Dios mucho menos se parece a Cristo y mucho menos se lo lleva al Señor a los demás no sé si me estoy explicando la idolatría que tanto nos critican se alimenta de la ignorancia del pueblo católico ¿hay un tipo de católico que es así? claro que sí por supuesto hay un católico que es un católico le quiero poner este nombre católico idólatra ¿cierto? porque sobre todo nuestros hermanos cristianos no católicos lo entienden y están aplaudiendo ahorita porque dicen vaya hasta que reconocen ellos que son idólatras sí pero no todos son idólatras únicamente los que no han recibido formación en la iglesia pero quise comenzar con esto que es como lo más ¿conoces algún católico idólatra? sí que tiene un altar de San Miguel Arcángel gigante pero ni convulga ni se confiesa ¿sí? un católico que es bien mariano hasta los cantantes de rock traen aquí a la Virgen de Guadalupe y su santa muerte colgando ¿sí lo has visto? sí católico idólatra ese es uno es aquel católico que no ha recibido formación en la iglesia otro católico turista hay muchos si tú has ido a seis retiros en los últimos doce meses altamente es probable que seas un católico turista andas de aparición en aparición de la Virgen andas de milagro en milagro andas de predicador en predicador andas en veinte grupos estás metido en cinco apostolados a la vez turismo religioso el católico turista hay estos turistas hay de dos los que son turistas de cámara porque hay gente que entra a la iglesia a tomar fotos ¿te has fijado? a mucha gente que entra a la iglesia nada más a tomar fotos busca el templo bonito ajeno totalmente a la fe ese es el turista de cámara pero hay otro turista operativo que está acá adentro que viene y se involucra en la iglesia pero es un católico turista o sea viene de visita nada más está un tiempo me gusta lo que dice se siente bonito ¿y a dónde se va? a su casa al sillón a ver televisión otra vez vino nada más de vacaciones unos días y se regresó no sé si me expliqué es otra categoría ¿conoces alguno? uy los grupos apostólicos parecen agencias de viajes están llenos de turistas vienen un rato se juntan con la comadre están contentos ¿no? vienen y al rato se van vinieron de paseo hay otro tipo de católico esta línea así es larga el católico laico como el azúcar ligerito es el católico que busca una religión y un dios a su medida o sea él solo se exige él solo se perdona él solo se dice que es pecado y que no es pecado él se la lleva tranquila todos los demás tienen la culpa menos él católico laico muy católicos ¿no? traen el rosario colgando en el espejo ¿no? se persinan muy ceremoniosos pero es un catolicismo laico ¿en qué consiste el catolicismo laico? decía yo te has inventado una religión a tu manera ¿cuánta gente hay que se dice católico? y va a cargarse de energía a las pirámides o tiene atrapespíritus en sus casas o bueno para qué le sigo ya Jaime Duarte va a estar por aquí unas semanas para hablar de todo esto o sea es el católico laico ¿conoces alguno? ¿sí? este católico ligerito Dios es bueno no fui a misa no pasa nada no hago oración hombre Dios sabe que no tengo tiempo pero que yo lo quiero ¿no? es este católico que dice yo me llevo bien con Chuyín ¿con quién? con Chuyín Chuyín es mi cuate ¿le quién es Chuyín? pues Jesús el catolicismo el que piensa que con haber jurado o con irse a una procesión o con hacer una manda con eso piensa que está agradando a Dios sin conversión el catolicismo lai yo solito me perdono y me permito muchas cosas no me exijo la salvación cuesta la salvación duele la salvación implica un enorme esfuerzo el católico lai no está dispuesto a pagar el precio y piensa que Dios es bonachón que el cielo es como un lugar con puertas abiertas donde todo mundo cuando se muere aunque llegue tarde entra ¿no? es gente que no entiende que Dios exige también entrega conversión arrepentimiento y obras de caridad para poder salvarse hay otra clasificación en la que no voy a abundar porque Jaime Duarte Martínez y el maestro Bosco Abascal van a estar aquí en esta ciudad a venir a compartir con nosotros los días siete y ocho en la ciudad de León todos están invitados bueno si cuesta el boleto yo los invito este van a venir a bueno quiero decir que yo los invito a los boletos pero ojalá todos podamos traer nuestra familia es el católico de la nueva era uff este abunda este es el católico gracias este es el católico que más hay hoy es ese que parece karate kid cuando se persigna ¿se has visto? es este católico que cree en los imanes que va a curarse con los onos que va a lo de las piedras es este católico que todavía anda haciendo cosas esotéricas en su casa pone vasos le reza a los siete arcángeles pone cosas encima de las fotografías para generar efectos cree en el Feng Shui es este católico el católico nueva era es el católico que cree en todas estas prácticas ideologías de la nueva era ¿conoces alguno? ¿habrá aquí alguno esta noche? ¿alguno disfrazado de católico en construcción y los sábados estás en Explora siendo yo en tu tapete acordándote de la clase del miércoles la iglesia ya está llena y lo que la gente no sabe es que el católico nueva era está contaminado por todas estas prácticas contaminado espiritualmente ¿por qué alguien que practica yoga rey kenyagrama ¿por qué no se puede acercar libremente a los sacramentos? ¿por qué no cree? ¿por qué mucha gente que tú quisieras de tus amistades de tu familia que estuviera aquí sentada en la formación ¿por qué no vienen? porque están bien endemoniados ¿y por qué están por las prácticas de la nueva era? te contaminan espiritualmente ¿qué? espíritus de qué? espíritus de incredulidad espíritus de rencor espíritus de tibieza espiritual espíritus de odio hacia la iglesia espíritus incluso de blasfemia no sé si a ti te ha tocado es impresionante cuando hay una persona hablando mal de la iglesia ¿si has visto los ojos? están encendidos es un odio distinto del que habitualmente tenemos préstamelo a mí por favor nunca seamos comerciales ¿no? pero este es de aquí de la parroquia aquí está este es el cartel Jaime Duarte nuestro querido hermano investigador de la iglesia católica director de Cisne y el doctor Bosco Abascal van a estar los días 8 y 9 aquí en la ciudad de León sábado 7 y 8.30 no nada más van a hablar de la nueva era se van a tocar muchísimos temas pero bueno el congreso es para jóvenes y para no tan jóvenes ojalá puedas traer a toda tu familia ¿me expliqué con lo del católico nueva era? ¿sí? el católico nueva era es también este que celebra el Halloween ¿hay aquí alguno? un silencio hay otro católico que es ya lo decía yo el católico dominguero ese es bien bien cumplidor el católico dominguero no falta incluso comulga trata a los hijos a puro grito no deja de robar del trabajo tiene 5 años confesándose de lo mismo pero no falta mismo ya se acostumbró a una mediocridad espiritual porque si hubiera salido la mediocridad espiritual no se conformaría con la misa el domingo no sé si me explico no se conformaría Dios te pide más cuando tú amas algo quieres estar siempre con esa persona cuando te enamoraste no querías estar siempre con esa persona después te arrepentiste pero en ese momento estabas todo el tiempo querías estar con esa persona con Dios ocurre lo mismo quien está verdaderamente enamorado de Dios no sale del sagrario por ejemplo se viene incluso la adoración viene a ver al Señor como un novio lo viene a ver se mete 15 minutos es como el que llega nomás viene a darte un beso nomás eso viene a darte un besito es exactamente igual bueno hay muchos católicos ¿con los católicos domingueros? muchos más del 80% de los miembros de la iglesia católica ¿qué creen? son católicos domingueros y domingueros ni siquiera todos los domingos o sea regularmente van a misa pero pues bueno no hay tanto amor como para buscar al Señor por todos los medios posibles es el para todos los que están apuntando el católico dominguero es el católico de cumplimiento el católico de cumplimiento miento cumplo con asistir a misa pero en realidad miento porque en realidad no amo a Dios nomás estoy cumpliendo con las normas sociales y con lo que me dijeron que tenía que hacer hay otro tipo de católicos siempre se me critica a mí cuando yo menciono esta clasificación hay quien se siente muy aludido incluso a algunos hermanos sacerdotes no les gusta el católico cuetero ese no es lo mismo que el dominguero el católico cuetero es el que viene a las fiestas patronales el que trae los hijos a la feria y a comer tamar siempre que hay fiestas ese va ese es cuetero a ese le gusta es el católico que en su parroquia lleva banda el católico que en su parroquia trata de hacer fiesta mochinche jermesa afuera ese le gusta el relajo pero no le gusta el sacrificio no le gusta el servicio no le gusta la adoración no le gusta es cuetero los mexicanos se te dan bien esto ¿no? los cuetes yo no lo sé hacer pero casi todos los varones de México saben chiflar cuando salen los cuetes hasta las mujeres quieren chiflar sí, bueno la basta todos entendemos el católico cuetero es el que no sé si se acuerdan de aquella película de cartinflas que están en el cepelio enterrando a una persona y él está borracho frente a la al momento que están enterrando a la persona imagínense que es un momento muy importante para cualquier familia porque es la despedida del cuerpo de un ser humano que acaba de entrar a la vida eterna en esa película de Cantinflas él está tan borracho que se acaba cayendo después de que dice las palabras adentro del agujero donde están bajando el ataúd y a uno le da mucha risa pero muchas de nuestras familias así están aquel se murió sin Dios y la familia se está cayendo en el mismo agujero de la falta de fe y de vivencia de los sacramentos igualito se caen detrás del muerto ya se murió el papá el papá no le enseñó la fe a los hijos y la familia va con muerte espiritual detrás a menos que Dios haga un milagro y nos llame atraiga nuestro corazón ¿cuántos de nosotros hemos sido llamados no porque lo andamos buscando sino porque él vino a buscarnos me voy más rápido hay otro tipo de católico este les va a gustar y van a decir aquí estoy yo católico en construcción levanten la mano que es católico en construcción así con su casquito de metal amarillo levanten la mano el que está en construcción o ya está su producto terminado no ya lo levanto ah sí porque si no la comunión de los santos aquí ya terminamos aquí católico en construcción sí católico en construcción es una es una gran aspiración la conversión no fue un evento en la vida te lo vuelvo a repetir esta formación decía San Juan Pablo II la conversión es un esfuerzo que implica todos los días de nuestra vida ¿cuándo te acabas de convertir? cuando te mueres porque en ese momento te conviertes ya en un espíritu que va hacia las manos de su creador es un esfuerzo diario la gente que dice yo me convertí un día que fui a un retiro te convertiste ¿en qué te convertiste? apenas ahí empezó la lucha si cuando vamos en este camino ya pasamos algún tiempo y volteas para atrás y ya superaste unas cosas y ahora tienes otras que superar o ahora ves cosas que antes no veías y es una lucha que te lleva toda la vida toda la vida estar cambiando estar mejorando para Dios bueno vamos terminando las clasificaciones ¿hasta aquí en cuantas estás? y voltean todos a ver sus palabras hay otros que se llaman católicos sectarios y acá habrá quien diga católicos sectarios claro las sectas esa gente que nos roban los fieles de la iglesia no claro que hay sectas claro que hay grupos que están tratando pero dentro de la propia iglesia católica hay muchos sectarios ¿saben? hay apostolados que no quieren trabajar con los otros apostolados en su parroquia hay gente que se sienten dueños de la iglesia ¿te has encontrado con alguien así? con alguien que se sienten los dueños del ministerio los dueños de la iglesia no llores puedes cambiar aquí hay muchos líderes es muy fácil caer en esa tentación de convertirte en un sectario dentro de la iglesia a mí me sorprendía voy a decirlo abiertamente en algún seminario no, no, voy a decir que orden religiosa porque luego les doy malos pensamientos a ustedes pero luego la gente dice un ejemplo la gente dice yo no soy católico soy ignaciano yo no soy católico soy franciscano ¿de verdad es eso? o todos somos católicos no soy de Pablo no soy de Apolo ¿tú de qué eres? ¿tú eres católico de la iglesia de Cezana o de las órdenes religiosas? ¿qué tipo de católico eres? yo soy católico ¿sí? ¿y dónde soy católico? ¿a tu parroquia o en la que sea? ¿en dónde? en la que sea ¿dónde vas a comulgar? ¿en esta parroquia o en la que sea? ¿a qué enfermos vas a ayudar? ¿a los de esta parroquia o a los que sean? no sé si me estoy explicando la palabra católico acuérdate significa universal ¿no? un católico es eso en cualquier parte entonces hay católicos que son sectarios dentro de la iglesia así y es una pena y un problema muy grande vamos terminando con esta parte te lo quiero poner ahí no se te olvide hay católicos antipapa son católicos creen y comulgan con la iglesia pero persiguen al santo padre por todos los medios posibles católicos antipapa y particularmente en el pontificado de Jorge Mario Bergoglio el Papa Francisco hay muchos muchísimos y el católico que no tiene formación se traga todo lo que le llega por las redes sociales cree que el Papa es mazón cree que el Papa es el antipapa cree que el Papa Francisco está cambiando la iglesia y que están cambiando todos los dogmas de la iglesia que es un Papa liberal que está en favor de las mujeres homosexuales que está en favor del aborto que está en favor mentira ¿por qué la gente piensa eso? ni siquiera saben revisar las fuentes acá en la formación he hecho muchas publicaciones en internet páginas católicas hay muy pocas hay muchas páginas que crean confusión en la gente y tú muchas veces replicas información que no deberías de replicar porque por la falta de formación a veces creemos cosas es como quien le llega a una publicación de esta niña acaba de ser secuestrada ¿no? es hija de un maestro no sé en dónde y viene la foto de la niña y cuerdas tú te la manza ahí a todo el mundo para que lo vea es una publicación que a mí me siguen mandando publicaciones de que allá en Irak están 12 misioneros secuestrados y que acaban de pedir es una noticia que tiene 5 o 6 años circulando en redes sociales se va a estrenar la película Corpus Christi igual años tiene ¿por qué nosotros caemos en esto? de replicar noticias contra la iglesia críticas infundadas noticias falsas ¿por qué? mis hermanos vamos a hablar bien claro hoy mucho del problema que tenemos en nuestra vida de fe es si el discernimiento es un don del Espíritu Santo y tú compartes un montón de tabladas que no debieras no está vivificado el Espíritu Santo en ti porque el discernimiento es la luz de Dios que aunque tú no tengas el conocimiento el Señor te inspira y te dice no lo voy a publicar porque no me consta porque no sé si la fuente es correcta porque no sé le puede hacer daño a mucha gente con esta publicación ¿me estoy explicando? a orar y a pedirle al Señor el don de discernimiento es bien importante vas a regañar a tu hijo ¿qué necesitas? un palo no discernimiento ¿si? vas a tomar una decisión de cualquier ídole que necesitas discernimiento bueno y existen los católicos fariseos ¿conoces alguno? que te dije los dueños de la iglesia católicos fariseos esos critican todo se usan la biblia como protestantes para atacarte esos se sienten verdaderamente son los los mismos que crucificaron a Jesús tienen una característica siguen igual los fariseos siguen siendo fariseos 20 siglos después ¿en qué consiste? cuando el fariseo ve algo parecido a Jesús lo empieza a perseguir el fariseo siempre persigue la verdad ¿conoces alguno? siempre persigue la verdad sea sacerdote sea predicador si en esa persona brilla la luz de Cristo el fariseo lo va a querer matar es que es un espíritu pero hoy no vamos a hablar de eso y el último grupo del que te voy a hablar es en el tema de hoy católicos anticatólicos es un grupo ¿no? de todos estos termino y te vuelvo a preguntar ¿en cuántos grupos te das? a ver revisan su lista ¿de cuántos seres? todos dijeron católicos en construcción sí ¿verdad? se pusieron hasta el gorro y levantaron la mano muy orgullosos de que están midiendo la formación ¿habrá aquí algún católico de la nueva era? ¿alguno light? ¿algún turista? ¿algún dominguero? ¿algún católico antepapa? ¿algún católico idólatra? ¿no? ¿el idólatra cuál es? el idólatra no tiene ninguna formación ustedes les dará risa pero hay una cantidad de idolatría en el pueblo de Dios terrible puse el ejemplo de San Judas no nada más es el ejemplo de San Judas que es un santo de la iglesia católica y además maravilloso no ¿habrá idolatría en esta ciudad por el equipo León? sí ¿sí o no? mucha mujer que veniste hoy a la formación ¿tendrás idolatría por tus hijos? no te pregunté por tu marido porque ahí me hubiera dicho que no por tus hijos ¿tendrás idolatría? ¿cuánto tiempo le dedicas a tus hijos y cuánto tiempo le dedicas a Dios? una pregunta para todos ¿tendrás idolatría por el dinero? ¿porque trabajas más de lo que honras a Dios y haces oración? ¿qué andas persiguiendo en la vida? ¿cuáles son tus ídolos? ¿a quién tienes con... ¿a quién quieres tener contento? ¿a Dios? ¿o algún ser humano? que puedes ser tú mismo muchos caemos en la idolatría de nosotros mismos no amas a los demás más que a Dios pero si te amas tú más de lo que amas a Dios no eres capaz de morir a ti mismo ya entendimos por qué dijo el Señor ¿cuáles son los requisitos para ser su discípulo? renunciar a sí mismo ¿te acuerdas? ¿sí? tiene que ver con esto de lo que estoy hablando el católico anticatólico tiene esta esencia esta esencia Dios es Él y ahorita te explico por qué o sea Dios para Él es el mismo todos cuando nosotros fuimos bautizados recibimos el don del Espíritu Santo absolutamente todos pero esta distinción si ponla ahí con mayúsculas en la iglesia hay dos tipos de católicos y esto es en serio te dije hace rato hay practicantes y no practicantes pero todos se resumen en esto en la iglesia católica hay dos tipos de católicos el católico bautizado nada más y el católico bautizado y evangelizado el católico bautizado es el católico de tradición no es por convicción es por tradición nada más es una vivencia de la fe muerta fría sin obras de tradiciones arrullan al niño agua bendita vive abierta en la casa estampita de la virgen estampita en la puerta de este hogar es católico no se admite propaganda es una vivencia así una vivencia de imágenes tienes imágenes en tu casa pero tú no eres imagen de Dios la gente cuando te ve cuando te trata no encuentra Jesucristo tienes que sacar una estampa para decirle mira es él cuando la estampa deberías ser tú no deberías de ser una persona que ora tu vida debería de ser una oración no deberías ser una persona que llega y trae una ofrenda tú deberías de ser una ofrenda Señor aquí estoy quiero que mi marido se desalve quiero que mi esposa cambie quiero que mis hijos se salven quiero que mi ex marido mi ex esposa tenga bendición Señor aquí estoy yo para pagar el precio quiero que mi padre se convierta es el que se convierta en Cristo que va a la cruz y le dice Señor yo me crucifijo por la salvación de mis hermanos cuántos de esos hay aquí hoy no sé si me voy explicando el anticatólico nunca hace esto el anticatólico siempre pide que crucifiquen a alguien pero él nunca va a la cruz yo espero que haya quedado clara la diferencia entre un católico bautizado que no ha sido evangelizado y uno que sí ha sido evangelizado tú ya fuiste evangelizado a ver levanta la mano los que ya fueron un retiro de querido no pues ya van 20 20 retiros y todavía no se te nota el que primero llevas 10 y eres que tonto todavía gritas no estás contento no predicas ¿por qué no predican? ay malo es que Dios te dio un don a ti y a ti no porque cuando se trata de predicar contra la suegra tienes una lengua cuando se trata de quejarte de los demás tienes un don una inspiración para convencer a la gente de lo que quieres y ¿por qué no utilizas lo que Dios te dio para el reino de los cielos? el católico que ya está evangelizado es un católico que es responsable porque ya sabe a lo que vino a este mundo no es alguien que se sienta el católico evangelizado no es un espectador es alguien que dice yo lo mato ¿te acuerdas? es alguien que dice yo también yo me quedé conmovido el otro día de oír a Abigail presentando el congreso y yo decía no me acuerdo a mí cuántos años tiene pero yo decía señor que mi trabajo y el trabajo de todos los evangelizadores que damos formación en la iglesia nos permita dejar miles de jóvenes como esta niña que cuando habla se nota la opción del amor de Dios y de la convicción que tiene porque otras conozcan a Cristo en lo cual nos llevan mucha ventaja nuestros hermanos separados en las iglesias cristianas ellos llegan con un ímpetu y con un para qué porque Dios toca el corazón a través de su palabra Dios no llega y dice perdón ¿católico? no ah lo sentimos los católicos nos creemos los dueños como administrando como administrando la fe el poder de Dios es para aquel que lo invoca y el perdón de Dios es para aquel que lo pide y la gracia de Dios es para aquel que la merece entonces hasta aquí vamos bien eres católico bautizado levanta la mano muy bien eres católico evangelizado levanta la mano baja dicen ustedes que ya fueron evangelizados vamos a ver dentro del tema segunda parte de la predicación ¿quiénes son los católicos anticatólicos? ¿quiénes son? decimos los católicos que critican a la iglesia sí, sí, sí eso es la primera parte lo más ese es el más evidente ¿no? ¿sí? ese es el o sea quiero pensar en un estadio de fútbol tú ves familias de todo tipo y todo tipo de conducta ¿cierto? hay gente educada pero hay gente que estás con miedo ¿no? no me voy a montar una bolsita con algo adentro durante el parto y así estamos en la iglesia estamos todos revueltos hay de todo hay de todo o sea unos que te van a dar la paz bien con buena intención que vienen con el deseo de agradar a Dios y de conocer a la santa misa y otros que fueron al baño y con esa mano te agarran para darte la paz y lo digo físicamente y espiritualmente también a mucha gente que a la iglesia no se limpia su cochinada y nomás la viene embarrando a mucha gente que entra a los apostolados y viene en esa condición y no se da cuenta que si tú no has sanado tu corazón lo único que vas a venir a hacer a la iglesia es a generar anticatólicos porque la gente va a decir si eso es la iglesia yo no quiero si tú estás viniendo aquí tu familia sabe que estás aquí en la formación a mí me espanta hemos sido 270 hasta en los miércoles cuántas personas forman parte de nuestra familia que nos están esperando todos ellos cuando llegamos a nuestra casa no te ven llegar a ti ven llegar a alguien que se está preparando en la iglesia y que dice que ama a Dios saben la responsabilidad porque si no venía a Dios en ti tú te convertiste en un anticatólico estás generando gente que no quiere saber nada de Dios ni de la iglesia por eso es donde ahí viene el compromiso no se trata de venir a esta formación se trata de aplicarlo inmediatamente hemos dicho en la formación muchas veces conocimiento que no aplicas dentro de las 72 horas de haberlo recibido se fue a la basura como cultura ahí se quedó es como el que sabe que no se debe pasar un semáforo ahí quedó lo sabes pero no importa bueno ¿quién es un católico anticatólico? no se nos olvide la iglesia es madre y maestra la iglesia es madre y maestra ¿sí? pero también en nuestra casa yo espero que cuando tú vengas aquí a la santa misa a la hora santa a la asamblea de nación a la formación te sientas como en tu casa los católicos tenemos un grave problema casi no nos conocemos ¿te das cuenta? voltea hay gente que está aquí a la que no conoces en las iglesias cristianas se conocen todos ¿sí sabías? saben quiénes son si son menos nosotros somos miles pero no importa en la misa ¿cuál es el promedio de personas? ¿doscientas? ¿una misa de domingo? doscientas personas en algunos lados en tiempos pequeños ¿no nos deberíamos de conocer? deberíamos de ¿no? de conocernos deberíamos estar más integrados pero parece que cuando venimos a la misa traemos un elevador no quieres tocar a nadie ¿no? tienes desconfianza de los demás hay gente que ni siquiera le da la paz al otro porque no lo conoce imagínate nada más y somos el pueblo de Dios somos una familia la iglesia es madre y maestra pero también es nuestra casa ¿quién viene por servicios aquí a borrear la salvación? te voy a poner un ejemplo hay mucha gente que viene a recibir a recibir en la iglesia viene a tomar un curso y el curso puede durar un año pero nunca se preocupa por llegar temprano y limpiar un poco las bancas donde van a sentarse las personas que van a recibir ese curso ese es un estafador de la fe ese es alguien que nomás viene a comer nunca se preocupa por las necesidades de nadie ni del que puso la cámara ni del que está en la entrada dándole la recepción ni del que cuidó los coches afuera del congreso no sé si me estoy explicando es este que maneja la fe como una pizza a domicilio hay mucha gente que va a los congresos y hasta dice yo pagué mi boleto y pelean y llegan y apartan lugares de gente que no ha llegado y se comportan de una manera así estamos en el pueblo de Dios ¿por qué sucede eso? porque no hemos entendido que esta es nuestra casa la iglesia nuestra casa yo imagino si en tu casa también cuando sirves de comer vas a apartar lugares para los que pasan para que no se puedan sentar los demás pues no esta es nuestra casa la iglesia hay muchos católicos que no son practicantes y esto genera que estos católicos son anticatólicos ¿por qué? porque si yo soy católico apúntenlo por favor si yo soy católico yo creo yo practico yo vivo y yo defiendo habrá quien diga lo repito si yo soy católico yo creo yo predico practico yo vivo yo defiendo yo creo tengo fe creo en las enseñanz de la iglesia y por supuesto en la palabra de Dios nuestro Señor pero la fe no es suficiente yo practico la religión es un camino sino para encontrar yo la vivo la vivo ¿por qué utilizo esta palabra de vivo? ¿conoces algún muerto espiritualmente? ¿sí? la voy a poner más dolorosa ¿conoces algún matrimonio muerto? que duermen juntos pero que hay que ponerles una lápida en medio que digan descansen paz este matrimonio la paz del cementerio ya ni se habla ya no hay peleas pero ya se acabó se acabó vivo la fe debe de ser viva pero para que tú tengas una fe tienes que estar vivo tú primero ¿y qué consiste estar vivo? bueno si estar vivo es lo contrario de no estar muerto se te debe de notar que estás vivo se te nota que estás vivo no respiras te late el corazón todo ¿cómo se mostrará una fe viva? si orgánicamente hay signos vitales para que se pruebe que tú orgánicamente estás vivo ¿cómo será una fe viva? también tendrás signos espirituales de que estás vivo claro te los podrían medir yo no lo hago aquí para tener una terapia intensiva aquí así va pero los signos de que estás de que tu vida espiritual está viva ¿haces oración? ¿haces oración? ¿alabas a Dios le das gracias o eres un perinche todavía? todo el tiempo pidiendo y pidiendo y pidiendo tú no te conformas con lo que Dios te da y mucho menos agradeces el día a día es una pedidera lo quieres dejar ahí de policía en tu casa ay señor me cuidas la casa ay me cuidas a mis hijos ay me cuidas mis bienes ay me das trabajo ay nos das dinero ay me das salud ay me arreglas la vida tú todavía vienes nomás por pescados y por panes nada más vienes a ver qué te dan no vienes a ver qué das todavía eres de los que trae la canasta con los clavos para crucificar no eres de los que estira la mano para que te entierran lo habías pensado así cuál será la ofrenda que Dios te pide a cada uno de nosotros si soy católico creo practico vivo y la última defiendo es obvio las mujeres casadas levanten la mano por favor les voy a hacer una pregunta qué bueno que la mayoría viene sin su marido la mayoría perdón ¿uno defiende lo que ama? ¿sí o no? ¿saben que eso es una de las grandes cosas que nos preocupan a los predicadores hoy en la iglesia? mucho católico pero nadie la defiende si realmente te importara la iglesia te prepararías para defenderla de los ataques protestantes y sectarios si realmente amas la iglesia ponte a estudiar si realmente amas a tu familia ponte a trabajar para que no le falte nada si realmente amas el amor se demuestra con hechos pero nosotros somos católicos cursi sentimentales te quiero Señor te alabo Señor con el corazón y el Señor a decir ¿y por qué no vienes a verme? ¿y por qué no me ayudas a salvar a tu madre que está tan lejos de Dios? ¿y por qué entonces no evangelizas a tu padre? ¿por qué entonces? no sé si me explico con esto o sea la fe apréndete esto la fe no se discute solamente se defiende mucha gente cree equivocadamente sale a pelear con los enemigos de la iglesia de Dios y de la iglesia sean católicos o no pero lo peor sale a pelear con los mismos católicos ¿se has oído? pleitos entre nuestras familias en nuestros círculos todos somos católicos y alegando no, no, no es que la fe no se discute la fe se defiende está diciendo algo incorrecto en el nombre se de Dios ahí vas tienes obviamente dicen los hermanos para reprender no los católicos decimos corregir el misericordia es una obra de misericordia te corrijo no es como tú estás diciendo no es tu criterio si realmente amas a Dios es el criterio de Dios no lo que tú piensas no lo que tú crees sino lo que Dios dice en su palabra y lo que la iglesia enseña porque la iglesia es la voz de Dios en este mundo ¿me expliqué? sí bueno te pregunté al inicio del tema ¿cómo estás? van pasando el tema y si ustedes vieran las caras de ustedes no sé si deprimirme o ponerme contento ¿qué es una persona anticatólico? ¿qué es un católico anticatólico? es el que se la pasa hablando mal de la iglesia del papa de los obispos de los sacerdotes y de ti ¿qué tal? y de ti no te sientas tan mal si tienes enemigos por tu fe por cómo vives por lo que compartes en Facebook parece que te vas a salvar ahí la llevas si ya se burlan de ti que eres el mocho el fanático el ridículo el exagerado dale gracias a Dios ya la llevas un poquito tampoco te creas vaya a salir frotando aquí creyendo sí, sí, sí dice nuestro buen amigo Carlos Cordero creyendo que cuando vas al baño en lugar de hacer pipi es agua bendita tranquilos pero si ya te persiguen ahí vamos ¿qué es un católico anticatólico? es el católico que no se confiesa él se confiesa ante Dios Dios es bueno y sabe sus pecados ese no se confiesa ese viene a misa pero no comulga si es que viene a misa a lo mejor no viene a misa o de vez en cuando cuando es una fiesta algo un compromiso social algo que tuvo que ir ¿no? a la gente le pasó de largo que la selección mexicana le ganó al campeón del mundo pero a los católicos les pasó de largo que antes de salir al campo dos horas antes le celebraron misa y que comuninaron casi veinte de los jugadores de rodillas muchos de esos muchachos que integran la selección nacional son católicos practicantes muchachos de fe les celebraron la misa para ellos antes de salir al terreno de juego eso no sale en las noticias pero yo les puedo asegurar que debería ser una fiesta para nosotros en la iglesia porque es un testimonio pero como eso no da para un comercial de Adidas ni de Nike pues entonces no salen los medios eso es lo que deberías de replicar en las redes sociales es lo que deberías de compartir ¿quién es el católico anticatólico? aquel que no se preocupa por formarse no se preocupa por formarse ¿para qué? ¿no? ¿cuántos de nuestros hermanos? ¡ay no! ¿quién va a ir a dar la formación? a ver si voy si va Mario está con el show si no va Mario mejor no voy porque yo voy a ver al hombre y no a Cristo ando buscando quien me entretenga soy incapaz de descubrir a Dios en las palabras de cualquiera no tengo el corazón abierto no le interesa formarse y si no le interesa formarse a la persona que hoy me escucha que es católico y no se está formando en la iglesia muchos de los que me estarán escuchando sienten en su corazón les gustaría venir a prepararse en la iglesia conocer más de la iglesia conocer más a Dios Dios nos llama ¿te acuerdas cuando tú lo sentías? cuando estabas allá aplastadote y que el Señor de repente te empezó como a llamar te empezaron a buscar las cosas de Dios ¿te acuerdas? las cosas de la iglesia hasta empezaste a ver María Visión ¿algo te pasó que empezaste a rezar el rosario una vez a la semana? ¿algo te pasó? ¿ya no pecabas a gusto? ¿ya pecabas y te querías venir a confesar luego, luego antes te valía? ¿no? antes los dejabas juntar por meses ahora no ahora entró en ti otro don del Espíritu Santo que se llama el santo temor de Dios y ahora si sabes que el que manda es Dios y te da pendiente tener cuentas con Él ¿se fijan? ya llevamos dos dones ¿eh? o sea ¿a quién terminas sirviendo si no te formas en tu iglesia? ¿católico cuetero? ¿católico laico? ¿católico? ¿a quién terminas sirviendo? ¿sirves a Dios? no porque te educa es el mundo te educas en la televisión en el internet a través de la prensa a través de los libros a través del mundo el mundo ¿qué dijo Jesús? ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás por lo tanto vives como hijo de Satanás te educa el mundo no te educa la iglesia no vienes a que se te eduque para que te salves ¿ya me entiendes por qué tienes que traer a toda tu familia de los cabellos aquí? ¿ya me entiendes por qué tienes una enorme responsabilidad de traer a mucha gente a esta formación de hacer papelitos y decirle mira aquí está yo voy a una formación los miércoles ojalá pueda ser tú no sabes lo que Dios va a hacer con ese papelito no sabes lo que Dios puede hacer contigo el de que tú te atrevas a hablar y a decirle a la gente Dios está vivo el Señor es bueno y resucitó Dios su vida por ti que te escuchen decir gloria a Dios porque hasta en la forma de decirlo se nota cuando alguien lo cree o no cuando alguien lo vive o no ¿a quién terminas sintiendo si no recibes formación? pues al diablo al mundo a la carne ¿quién es un católico anticatólico? es aquel que dice que no hay verdades absolutas el relativista que dice bueno bueno eso dice la iglesia pero en realidad no cada quien tiene su verdad cada quien piensa diferente tú respétame ¿no? siempre salen con eso tú respétame yo te respeto a ti tú respétame a mí ¿no? o sea a mí déjame así como estoy oliendo a podredumbre en mi pecado estoy contento no me vengas a denunciar la verdad ¿te acuerdas lo que le decían a Jesús cuando Jesús llegaba y declaraba la verdad? lo querían matar le decían usted cállese a los nuevos discípulos los mandaron a estar y les dijeron la condición es que ustedes no vuelvan a predicar eso ¿te acuerdas? la condición es esa y contestaron los discípulos más nos vale servir a Dios y proclamar la verdad antes que callarla y servir a los hombres que no se te olvide eso ¿eh? no estás mudo el mudo Dios no le va a pedir cuentas de lo que declaró con su boca de lo que testimonió de lo que predicó pero tú sí puedes hablar ¿cuántas palabras te salen al día? ¿con cuántas personas podrías hablar y tres palabras tuyas podrían traerlo aquí y volverlo a la iglesia? se te dio un don hay gente que dice ay no yo soy muy bien menso ¿no? ¿yo qué hago? no, no, no tengo no tengo tiempo no, y además pues yo qué voy a hacer en la iglesia mi sed y la boca y la lengua y los sentidos y la intención de servir a Dios ¿dónde quedó? ¿Dios no podrá hacer algo contigo? es una burra el abuso de rodillas pues cuanto más con nosotros que somos burritos que hablamos ¿no? el católico anticatólico vive en unión libre roba pero justifica su robo en el trabajo guarda rencor odia a la suegra ¿no? ese el católico anticatólico nunca se ha venido a formar a la iglesia pero anda como si se hubiera formado ¿no? critica dice se avienta rollos te sale con Gandhi te sale con el Dalai Lama te saca te das libros citas bíblicas René May no es que no todo en la vida es religión es que la mente humana es que las energías es que el católico anticatólico está lleno de un montón de doctrina pero no la doctrina de la iglesia y lo peor es que hay muchos católicos anticatólicos que nunca han conocido la doctrina verdaderamente de la iglesia nunca la han conocido y critican a la iglesia una iglesia en la que nacieron pero que nunca han conocido no la conocen yo mismo durante 16 años sin presentarme a una iglesia sin confesarme y convulgar yo no sabía nada de mi fe a pesar de que había nacido en una familia católica y había aprendido muchas cosas de niño era de mi madre que era una mujer practicante yo no sabía muchísimo yo decía la gente va a la iglesia porque la gente a los jóvenes nos venden la idea como son los jóvenes que aquí se viene la gente ignorante que la gente en la iglesia está porque es ignorante porque no estudió porque lo somete para mí fue un golpazo cuando vine a la iglesia y no me sirvieron mis dos maestrías y no me sirvió nada yo no sabía nada de Dios ni de la iglesia el ignorante era yo el ignorante era yo todavía sí pero le vamos haciendo la lucha por cada día conocer más a Dios me voy más rápido el católico anticatólico ay no sé si decírtelo porque va a doler a ver en cuál te apuntas el católico anticatólico practica la fe pero se queja de todo del sacerdote del vicario de la que dirige el movimiento de los que no le abren la puerta cuando van a misión de los del apostolado de enfrente se queja de la vecina que no le quiere cuidar a los niños para venir se queja del marido se queja de todo se queja no hace alabanza hace queja avanza ese se queja ese cuando quiere alabar a Dios se acaba quejando y eso sí el católico anticatólico lo cuestiona todo a mí cuando me dicen no Mario es que en la iglesia es que si los padres hicieran ¿por qué no? ¿por qué no utilizan de otra manera? un mejor discurso predican para llegar a los jóvenes algo que la gente no se duerma las homilías los grupos cuando me dicen todo esto yo siempre les digo muchas gracias venga para acá te agradezco tus comentarios toma el micrófono por favor ¿cuándo nos vienes a dar un tema? venga ¿usted que dice que las cosas aquí se hacen mal que venga ayúdenos ¿saben cuántos quieren agarrar un micrófono? no, no, no a ti Dios te dio esa misión no mi hermano te la dio a ti también es que no ha leído la Biblia vayan y proclamen la buena nueva a toda criatura no dijo vayan y busquen en México panzones unos 70 que vayan a predicar el evangelio vayan todos vayan y además no dijo cuando quieras cuando tengas tiempo cuando tu marido te deje cuando no estés cansado cuando no juegue en México o el león cuando cuando se te pegue la gana no Dios te dio una orden y te dijo vaya de ti dependerá porque cuando te mueras el Señor te va a preguntar viéndote a los ojos fuiste que no se te olvide cada uno nos escuchamos aquí a quien me escucha por internet Dios te va a preguntar un día Dios dio la orden vayan y anuncien la buena nueva y el Señor te va a preguntar fuiste o te la pasaste poniendo pretextos el católico anticatólico rechaza la enseñanza de la iglesia pero se siente con autoridad moral para criticarla ese no practica la fe pero critica todo lo de la iglesia y dice que aquí hay poca gente porque nosotros tenemos la culpa si nos has oído los curas tienen la culpa el papa tiene la culpa bueno hasta por no poner aire acondicionado de verdad ya piensan que aquí hay gente que viene a visa y quisiera que como esto en un restaurante hubiera una guardería que les cuidara a los niños para que estuvieran contentos en visa porque de verdad se acercan con uno y esto es lo que le dicen y digo estos hermanos no han entendido claro los niños menores de tres años hay que ser muy prudentes con la comunidad para que el niño no esté distrayendo pero claro que a partir de los tres cuatro años el niño debe de estar integrado a la comunidad y ser parte de la santa misa y tú tienes que explicarlo y si no sabes cómo cómprate el gran milagro y pónselo a ver cien veces para que por lo menos se aprenda la película del gran milagro se saben otras películas ni siquiera las películas de formación cristiana se saben signos del anticatólico para que los identifiquen los quieres identificar quieres identificar un anticatólico fácilmente sí sí o no sí como ya tengo espejo signos del anticatólico del católico anticatólico estas personas dicen son católicos pero dicen todas las religiones son buenas todas te llevan a Dios todas son iguales ¿no? este discurso este es un católico anticatólico este ni defiende la fe ni ama la iglesia ni conoce a Dios dice que todas son iguales imagínate semejante disparate la reencarnación y la resurrección van a ser lo mismo el budismo y el cristianismo van a ser lo mismo bueno claro que no esta gente dice Dios sí iglesia no yo sí creo en Dios pero no creo en los curas este no cree en nada nomás cree en sí mismo se lo tienes que decir en su cara no te hagas tú no crees en nada crees en el Dios que te conviene no te gustan los mandamientos y las normas de la iglesia porque estás como Adán escondido detrás de un árbol el tipo de vida que llevas te impide ponerte de rodillas frente a Dios y obedecer así de simple y Dios también te va a dar la autoridad para que tú se lo puedas decir a esa gente porque veo caras porque veo caras así como diciendo y cómo le voy a decir ya estás pensando aquí el católico anticatólico es católico pero es pro-gay déjalos que hagan su vida que se casen total a nosotros no nos hace nada cada quien su problema hasta el Papa Francisco ya dijo que no tiene nada en contra de y empiezan y empiezan toda esta cosa tú tienes que estar bien preparado para que sepas qué fue lo que dijo el Papa Francisco porque ahora el Papa Francisco le echan la culpa de todo son pro-aborto pro-eutanasia pro-legalización de las drogas es el católico que viene a los grupos apostólicos pero cuando el hijo le dice que se quiere tatuar le dice pues a mí no me gusta pero tú sabrás pues cómo o sea una puerta espiritual que se va a hacer en su cuerpo en el templo en el Espíritu Santo no has leído Levítico está prohibido también por Dios es este católico que viene a misa ay pero aquí se puso el nombre del novio al rato el novio anda con otra y no sabe ni qué hacer para arrancarse el nombre que se puso es el católico pro-Nueva Era y todas sus prácticas el católico pro-sexo libre el católico que ya no trae el escapulario ya no se lo da a su hijo le da un condón para que se proteje es este católico que viene a misa pero cuando sale de aquí y platica en el mundo dice no si pues mejor que usen condón verdad para que para que no haya embarazo que pasó no que Dios nos llama la castidad no sé si me explico se te acabó lo católico cuando saliste de aquí oh pues pues no que o sea tomas el discurso del mundo del diablo allá afuera y aquí adentro te disfrazas de hijo de Dios el católico anticatólico otro signo no sirve en la iglesia pero todo critica conoces a alguien levanta la mano el que conoce a alguien que critica no sirve en la iglesia pero todo critica nomás una mano el signos del católico anticatólico no obedece pero todo lo cuestiona ese viene y se integra en los grupos y para que obedezca es un problema ese no obedece a nadie nomás obedece a su propia carne pero todo lo critica todo ese no sabe obedecer el católico anticatólico no se forman pero quieren ser como decimos en México Chile de todos los moles quieren estar en todo y de jefes no se la vayas a dar no 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 ellos vinieron a iluminar la iglesia hay muchos así otro signo del católico anticatólico a ver si has escuchado esta frase esta los pinta de cuerpo entero quieres conocer un católico anticatólico cuando lo cuestionas un poco con la palabra de Dios con la verdad revelada por Jesús te dicen y quien eres tu para juzgarme y quien eres tu para juzgarme ya cuando ya no hallaron yo me imagino Adán buscando la hoja a ver cómo a ver cómo me taca cuando no hallaron y quien eres tu para juzgarme es este el hijo chantajista que le dice a la mamá mamá por qué no confía en ti por qué no me cree mamá por qué me tratas tú seas por qué va a ser si tu mamá no es bruta tú quieres hacer tonto a Dios otro signo del católico anticatólico por qué se rieron si conoces alguien que te haya dicho tú quién eres para juzgarme ese es es más pedazo de etiqueta mándale a hacer un botón católico anticatólico así de siempre el católico anticatólico es el que dice Dios es misericordia nos va a perdonar a todos el infierno no existe el demonio tampoco es un invento de la iglesia para asustar a la gente el católico anticatólico tiene un signo es extremadamente burlón con la verdad de Dios se burlan se burlan el católico anticatólico se burla y se identifican por algunos datos esenciales en redes sociales rápidamente distingues un católico anticatólico es católico pero comparte cosas contra la iglesia es católico pero replica críticas infundadas al papa es católico pero comparte todo tipo de cosas que nada tienen que ver con la fe y hasta la contradicen y tienen esta otra frase que no bueno se hizo más famosa con Ricky Martin dijo que autoridad tiene la biblia para prohibir no que autoridad tiene la biblia lo que es estar endemoniado que autoridad tiene la biblia bueno no conoce al señor pero el católico anticatólico tiene este signo a ver si esta frase la has oído ellos dicen la iglesia no es nadie para decirme a mi lo que tengo que hacer eso te dice la iglesia no es nadie no tiene autoridad se dice católico pero apoya a los enemigos de la iglesia quien es un católico anticatólico tu imagínate un católico que va a votar por Andrés Manuel López Obrador y aquí en la iglesia venimos a decir las cosas como son como vas a votar por la izquierda por los pro aborto por los pro gay es que México necesita un cambio no seas baboso el cambio no es cambiar hacia el infierno no es meter a los enemigos de Dios y darles el poder no te has venido a formar en tu iglesia y por eso es que tú votas por los enemigos de Dios es que tú eres panista es que yo soy cristiano tú no puedes votar por candidatos y partidos que van contra la vida y contra la familia es que hicieron acuerdo con los del PRD ¿cómo voy a votar por ellos? y no acaban y te dan 20 razones que son fruto de su ignorancia fruto de su ignorancia católico anticatólico soy católico con su playerota de morena no seas incongruente hermano hermana que me escuchas estás enojado contra el gobierno pues no le eches confete al diablo para que se meta a nuestra casa no le des la silla presidencial para ver si corre o sea ¿quieres que un demonio grande corra uno chiquito? así no funciona a quien debemos de poner el centro de nuestro corazón en México es a Dios no importa el presidente que sí importa pero no un presidente no va a cambiar la condición espiritual del corazón de los mexicanos la delincuencia en México y todo lo que estamos viviendo comenzó en nuestro corazón cuando sacamos a Dios y estamos pagando el precio pero también hay que ser congruente imagínate este católico anticatólico que se defiende además se dice hablando de esto en política dice ¿y qué tiene que ver? o sea la política es otra cosa no mezclemos religión con política porque no te conviene es tan sencillo no te conviene que yo te venga a decir que antes de ser un votante por Moreno o por Andrés Manuel o por Sobrador eres cristiano eres católico y deberías tú de defender la vida y la familia y esas personas no lo hacen es más lo atacan ¿qué no sabes? ah no pero esa es otra cosa de eso no vamos a hablar lo que pasa es que han abusado los del poder entonces tú tienes que tener perfectamente claro ¿qué católico se convierte en anticatólico? el que no es congruente con su fe porque si no estás defendiendo a tu iglesia los principios de tu fe a Dios mismo que aunque Dios no necesita defensa ¿a quién estás defendiendo? pues alguien que viene y que vende alguna historia de salvación que no es la de Jesús otra característica del católico anticatólico promueve la tibieza y el relativo es esa gente que ve a alguien que entra en el atrio de la basílica de Guadalupe rodillas y dicen ay pobre gente mira los sumidos en la ignorancia ¿no? es el que no sería capaz de ponerse de rodillas en ningún lado él va a tomarse fotos y acumular para sentirse bueno y darle una mordida a su conciencia es este católico que todo el tiempo está tratando de decir Dios es bueno que no te asusten ¿a poco no me voy a salvar? no, no, no pasa nada no pasa nada tú relájate hombre lo tienes que hacer Dios entiende Dios sabe que tenemos debilidad si has oído esto date un chance y te lo pueden decir hasta en el confesionario esto es grave el católico anticatólico que es muy amigo de la mediocridad en su propia vida porque no sé alguien tiene que decirlo fuerte en la iglesia católica si nosotros somos el pueblo de Dios el pueblo de Dios era un pueblo mediocre tú puedes creer que alguien que es hijo de Dios y ha sido rescatado por Dios no haga bien su trabajo tiene que hacer bien su trabajo su trabajo está en testimonio lo que hagas que haces vas a bolear unos zapatos déjalos bien boleados porque los estás boleando para Dios no para el que te va a pagar 20 pesos sino como si fueran los zapatos de Cristo vas a preparar la comida no es para tus hijos y para el ruñón de tu marido la comida es como si se la fueras a servir a Jesús vas a hacer cualquier cosa en la iglesia para quien lo vas a hacer se nos olvida a Dios no lo vemos pero el que har lo que con uno de estos lo hicieron dijo Jesús conmigo lo hicieron cuando tú estás tratando a un hermano estás tratando a otro Cristo ojalá lo tengas en cuenta la próxima vez que te estés peleando con alguien en tu familia ojalá no le veas a tu suegra la cara de tu suegra sino piensas que ahí hay un Jesús también y no que digas ay no pero Jesús es tan bonito porque así dicen las mujeres ay no es que Jesús ay mira encontré esta imagen Mario donde está un Jesús con una cara tan hermosa yo cuando escucho eso yo creo que el Señor ha de decir me andan buscando bonito no son capaces de verme en el enfermo en el incrédulo en el católico anticatólico en el cura que anda mal en el miembro de la familia que no cree en el que te critica no eres capaz de verme en el político corrupto me quieres andar buscando en una imagen bonita para poder besarme y sentir bonito que tontos son los seres humanos cuando el sacerdote Jesús interramó Ramón Cue escribió este libro que todos conocen o muchos que se llama Mi Cristo Roto yo te recomiendo mucho que cuando busques en internet pero la versión original del Padre Cue de Ramón Cue cuando él escribió Mi Cristo Roto yo no sé la verdad no sé si habrá sido una revelación para el Padre pero él dice que encontró un Cristo Roto y que se enamoró del Cristo que lo vio y le encantó aquí en México Alberto Mayagoy te hizo una versión a mí personalmente respeto mucho el trabajo evangelizador de Alberto pero a mí yo me identifico más con la del Padre Ramón Cue aunque es español y ahí dice me enamoré del Cristo aunque el Cristo estaba todo desfigurado le faltaba una pierna le faltaba un pedazo de un brazo tenía la cara desfigurada pero se lo llevó a su casa y cuenta el sacerdote que cuando estaba frente al crucifijo le decía te voy a mandar reparar mira cómo te han dejado la cara y el Señor le va contestando y le dice déjamela así porque así desfigurado como me ves solamente así te vas a acordar de tus hermanos que también están desfigurados por la violencia por el hambre por el pecado no me pongas bonito cuántos de nosotros andamos buscando una imagen bonita para que se vea bonita por qué no quitas el crucifijo y pones la foto de tu marido de tu esposa qué deberías tú de respetar y de amar más la imagen que está ahí que representa ciertamente al Señor o a la persona que está junto de ti en tu casa eso es el verdadero cristianismo el católico anticatólico a lo mejor está lleno de estampas pero no ha venido nunca a aprender cuál es el significado de la devoción y de la religiosidad en la iglesia les podría dar más signos pero esto se resume nada más en una cosa dentro de la iglesia ha tenido muchos enemigos un fuego cruzado el cardenal mi cumple hoy un beato de la iglesia yo le recomiendo toda la obra del padre Neumann del cardenal Neumann siglo XIX hay una frase muy bonita de él en algún momento dijo gracias a Dios los enemigos de la iglesia están fuera de ella y así podemos distinguirlos saber quiénes son y defendernos siglo XIX decía el cardenal un santo decía gracias a Dios los enemigos de la iglesia están fuera hoy están fuera ¿hoy están fuera? no ¿dónde están los enemigos de la iglesia? en la iglesia y bien adentro ¿en tu casa tienes alguno? ¿tienes algún enemigo de la iglesia? ¿alguien que es un problema traerlo a esta misa? ¿no le importa a Dios? ¿alguien que no está consciente que se puede morir en cualquier momento y que Dios le va a pedir cuenta de sus actos y que es un arrogante que vive de tal manera que ni se confiere ni se acerca a Dios porque él siente que las merece todas y que nunca se va a morir ¿conoces tú algún tonto que no esté preparado para el día de su muerte? ¿alguien que ya tenga el corazón duro? ¿que crea que esto es la iglesia y que no se dé cuenta que si en este momento se derrumbara este templo con todo lo que hay podría ver a todos los ángeles que están alrededor de cada uno de nosotros a la Santísima Virgen y a Jesús parado junto de mí predicándote lo que hoy estás oyendo pero no conocen la vida espiritual no hay que vivir no vivas por favor en una burbuja te lo pido hay muchos católicos anticatólicos todos lo sabemos no hay formación hay mucha gente que critica que ataca mucha gente te tengo una noticia levante la mano quien se quiere salvar creen que va a contar por puntos te tengo una noticia si te quieres salvar vas a ser atacado te tengo que recordar esta noche que Jesús te prometió la vida eterna pero la otra vida en esta vida ciertamente te dijo que el bien que hagas te lo va a pagar al ciento por uno pero lo que el que el Señor te prometió si eres su discípulo son persecuciones te dijo que te van a perseguir que te van a calumniar te dijo que te van a odiar pero yo te hago una reflexión muy pequeña en esta noche y te pido que trates de visualizar no necesitamos cerrar los ojos en el día en que tú mueras te gustaría ver a un hombre de un 85 cabello castaño con barba moreno claro parado frente a ti con una corona blanca recibiéndote en el cielo yo te lo pregunto porque a lo mejor tú dices quien será tú realmente le estás echando ganas para que el rey del universo te reciba con una corona y te la ponga y te digo benditos sean los que vienen en el nombre del Señor esta es la morada que te vine a preparar te acuerdas que lo leíste en mi palabra aquí está tu casa bienvenido y nadie te va a poder quitar eso pero eso va a costar y que va a costar primero que nada que ubiques tu mente y tus pensamientos que tú sepas que en esta vida no viniste a pasarte la vida si Dios te llamó a ser discípulo como acabaron los discípulos su vida como vas fíjate la morada del Señor a ti ni siquiera te está pidiendo el martirio ahora que viene que viene Bosco a hablar de la masonería a Guanajuato a mí se me pidió una charla para miles de personas en el poliforme el día 25 cuando uno va a predicar uno se arriesga muchas cosas al mal le molesta ser denunciado le molesta pero quiero que salgas de esta burbuja de paz y de comodidad eso vine hoy yo le decía al Señor siempre le pregunto ¿qué quieres que les diga? ¿no? siempre le pregunto vas a ser atacado la pregunta que el Señor te hace es la que le hizo al discípulo también tú quieres dejarme porque aquí hay bancas vacías podríamos ser 500 tú también quieres dejarme o le vas a decir al Señor yo me quedo hasta el final porque de eso se trata se trata de que si tú esperas que a los que amas tus amigos y tus familiares todos tus amigos te acepten a pesar de tu fe estás equivocado te van a rechazar por tu fe te vas a separar de mucha gente por tu fe estás cerrando el camino si piensas que el camino va a ser fácil y sin espinas no, no es así cuando mi madre estaba muriendo hace casi un año una de las cosas que mi madre se me ha quedado grabado en el corazón que yo les compartí con mis hermanos de aquí es que en los últimos minutos de su agonía cuando literalmente se estaba asfixiando con su propia sangre con el hígado todo destrozado yo enfrente de ella sin poder hacer nada mi madre ahogándose con su propia sangre en los últimos minutos cuando yo me di cuenta que estaba a punto de llegar a la presencia de Dios yo le decía a mi padre con mucha convicción mamá estos clavos que ella se había quedado ciega ya no podía hablar tenía insuficiencia hepática se estaba asfixiando tenía problemas escaldíacos en ese momento ya le dije mamá y el dolor del hígado que es espantoso entonces yo le decía mamá estos últimos clavos que estás pisando son los últimos metros antes de abrir la puerta donde está esperando Jesús detrás son los últimos clavos mamita te lo prometo pisa con seguridad no tengas miedo porque ahí está el Señor y yo sé que el Señor estaba detrás de la puerta yo no sé pero también te lo digo a ti porque no sé qué clavos estás pisando no sé cuál siga siendo el clavo que tú estás teniendo en tu vida mi madre estaba muriendo en ese momento y yo me estaba poniendo literalmente estaba rezando por ella para poner las manos de Dios en el momento de su muerte yo no sé si estás pisando clavos y no los ves no los sientes todavía porque andas entretenido en el mundo o ya te están calando a lo mejor ya te empezaron a calar a lo mejor desde hace mucho pero lo que sí te digo es que a lo mejor no son los últimos segundos de tu vida como en el caso de mi madre pero lo que sí te digo es que al final de los clavos que tengamos que pisar detrás de esa puerta está el Señor y vale la pena alguien me preguntó un día qué significaba ser católico cuando yo doy estos temas siempre hay que preguntar ¿qué es católico? lo quise traer para compartir para ya casi cerrar el tema siempre les pregunto y por una razón específica levante la mano el que es católico por favor ahí va el católico ¿qué significa ser católico? apúntalo por favor escríbele una cartulina en tu casa que no se te olvide no se te olvide qué significa ser católico ahí andas en el activismo te disfrazas de católico te pones la mano católico es estar siempre alegre eso es lo primero católico significa ser alegre esta va a doler con mayúsculas traes plumón rojo ponlo así como si fueran gotas de sangre así que van a escurrir católico significa no ser ignorante no ser ignorante a mí me dice la gente ay Mario es que tú eres muy católico ¿te han dicho eso? es que tal señora es muy católica católico significa no ser ignorante no puede ser católico y ser ignorante o que los discípulos no escucharon al maestro tres años no estuvieron aprendiendo no los discípulos los discípulos escucharon Pablo y todos a los discípulos las enseñanzas ¿sí o no? sí o sea tienes que leer la palabra tienes que conocer los documentos de la iglesia tienes que leer el catecismo de la iglesia tienes que prepararte un católico ignorante futuro muchas cosas no puede ser el católico ser católico significa ser libre ser libre muchos se sienten libres y andan enrollados en una bandera con un arco iris y dicen esta es la libertad yo vine a este mundo y puedo hacer lo que yo quiera y dicen porque soy libre todos somos libres esa no es la libertad eres esclavo de tu pecado y vives prisionero de tus miedos vives prisionero de tu conciencia vives prisionero estás contra ti mismo vives dividido esa no es la libertad ser católico significa ser libre ¿y qué es ser libre? te lo he dicho yo aquí en la formación ¿quién quiere pedirle hoy al Señor que hoy lo recoja porque está ansioso de llegar a su presencia? ¿quién? soy libre Señor ya no tengo miedo a la muerte llévame cuando tú quieras haz conmigo lo que tú quieras con mis hijos con mi matrimonio con mi futuro con mi salud Señor yo confío en ti soy tuyo Señor en ese momento ya eres libre y no te estoy hablando que él es libre y está todo marihuana en la punta del edificio y se conoció allá se tira ahí no de esa libertad no de la libertad consciente decir he sido liberado de la esclavitud del pecado y aunque vuelvo a caer las cadenas ya no son mi vida mi vida ya son las alas que Dios te dio para levantar ¿ya eres libre? no, no no levantes no es una libertad que Dios te da y se nota cuando alguien es libre porque aunque estés en el piso no te levantas como un esclavo muchos de ustedes se caen al suelo y se levantan como esclavos otra vez y sigues preso de tus mismos traumas de tus mismos miedos de tus mismos complejos y entonces ¿dónde quedó lo que dice la Biblia para ser libre? el Ibero Jesús busca la cita bíblica ser católico significa estar con Cristo pareciera muy sencillo ¿no? estar con Cristo ser católico significa otra vez mayúsculas por favor ahí con tinta roja gotitas de sangre abajo ser católico significa amar a su iglesia un católico que dice yo soy muy católico soy católico y todo no, no pero es que la iglesia y los curas y el Papa cállese usted la boca usted no ama la iglesia es un payaso usted no ama la iglesia cállese a usted y si no ama la iglesia no ama ni a su esposa ni a su madre ni a sus hijos ni a nadie usted nomás se ama a sí mismo cállese es un egoísta así ¿qué le vas a decir? vas a salir y le vas a decir a los de tu grupo de tu comunidad de oración ay Dios para cada quien tiene su momento ya Dios lo tocará por eso te tiene ahí para que le digas y ser católico significa luchar día a día para ser como Jesús luchar día a día para ser como Jesús porque el tema es católicos anticatólicos ¿quiere ser un católico verdadero? ahí está lo que significa ser católico termino ¿qué hacer? pues hay mucho anticatólico que es miembro de la iglesia hay muchas personas que nacieron en esta fe y no la conocen la critican la perciben ¿qué vamos a hacer? puntos muy concretos ¿no? a mí no me gusta hacer así los cierres porque siento que aparece el programa de Adal Raúl Puntos muy concretos ¿qué vamos a hacer? número uno o sea ¿qué vamos a hacer con los católicos anticatólicos? ¿no? número uno ¿qué vamos a hacer? prepararnos formarnos número dos te va a sorprender lo que te voy a decir confrontarnos no te puedes quedar no vas a ir a buscar pleito no quiero que llegues ahorita a agarrar o que mañana en redes sociales digas todos esos ignorantes que no conocen a Dios que le hacen daño a la iglesia afuera confrontalos la fe te dije hace rato no se discute la fe solo se defiende muy bien número tres no te desanimes confía en el poder de Dios no te desanimes confía en la obra de Dios venimos a predicar los evangelizadores tenemos la obligación de preparar el tema siempre el señor se sale con la suya yo traigo un tema y siempre cuando alguien me manda una predicación que yo di para que la escuche siempre digo ¿de dónde salió toda la predicación? si en mis hojas traes un esquema es tu obligación prepararte pero el tema lo debe dar al Espíritu Santo con lo que él sabe que necesita cada persona no es un tema no es una clase no sé si me estoy explicando esta iglesia no es del cura ni la predicación es del predicador esta iglesia es de Jesucristo y las predicaciones son del Espíritu Santo ellos son los que las deben de dar número cuatro saber que nos espera un gran premio usted defienda a su madre en la iglesia usted aprenda de su maestra en la iglesia usted viva como hermano con sus otros hermanos en su casa la iglesia los espera un premio y número cinco no tengas miedo ¿qué hacer con los católicos anticatólicos? no tengas miedo y ponle ahí nunca no tengas miedo no te dejes intimidar el diablo intimida habla muy fuerte es astuto te calla parece muy inteligente nunca podrá más que el Espíritu Santo no te dejes intimidar por favor terminamos hoy con esta pregunta ¿estás dispuesto a hacer algo? hay mucho católico anticatólico un problema hay en la iglesia cada vez parece que hay más pero Dios te trajo y un día lo escuché a un predicador que yo admiro mucho un predicador católico al cierre de un tema hablando de los problemas dentro de la iglesia en pocas palabras de la gente que persiguió la iglesia le escuché esto a mi hermano no lo dijo en público pero me lo dijo a mí cuando me acerqué a decirle ¿qué predicación Dios te regaló? casi nunca nos hacemos comentarios así como para felicitar al otro pero yo si me acerqué no me aguanté y le dije caray hoy Dios se lució contigo ¿qué predicación? era de este tema y mi hermano me dijo Mario es que hoy muchos se salen de la iglesia católica pero lo que no saben es que la iglesia católica nunca se sale de ellos la iglesia católica nunca se va a salir de ti ni se va a salir tampoco de aquel que está hablando mal de la iglesia que vive contigo la iglesia católica está dentro de no sé si lo explico se podrán salir y alejar de la iglesia pero la iglesia ahí va adentro porque ahí adentro va el don de Dios y el don del Espíritu Santo les gustó se salen se podrán salir de la iglesia pero la iglesia nunca va a salir de ellos muy bien el tema de hoy fue entonces los católicos anticatólicos y espero de verdad que el contenido haya sido para la gloria de Dios yo les doy muchas gracias que todos se hayan venido a la formación y les vamos a dejar tarea a través del grupo de Whatsapp hacemos la invitación me escribe gente les suplico por favor que escriban a mi Facebook los que quieran integrarse al grupo de Whatsapp aunque sean de otro país y con mucho gusto los integramos bueno vamos a hacer una opción para terminar muchas gracias a todos nuevamente y buenas noches gracias